Familiares de Daniela Castro no quieren saber nada de ella. Mientras la actriz Daniela Castro se prepara para enfrentar un juicio en los Estados Unidos luego de que fue sorprendida robando unos artículos en una tienda departamental, sus familiares que también viven de la farándula, se deslindaron de ella para evitar ser relacionados con esa mala influencia. En el caso de su tío Benito Castro, éste se ha quejado recientemente que no para de sonar su teléfono por parte de los reporteros, los cuales le quieren arrancar una declaración en torno al comportamiento de su sobrina, lo cual ya lo tiene harto por la insistencia. Pero más allá de la obstinación de los periodistas, Benito les ha advertido a ellos en corto, que no lo molesten más, pues no quiere que lo relacionen con su familiar incómoda, pues él actualmente participa en la obra de teatro a oscuras me da risa, donde no quiere escándalos. Pero si Benito ya dijo que no quiere que lo relacionen con su sobrina Daniela, más drástico resultó su otro tío, el cantante Gualberto Castro, quien sin empacho alguno, dijo que no sabe nada de su pariente, pues a su decir, él no habla con ella desde hace varios años. Sin pelos en la lengua, Gualberto Castro aseveró a los medios que Daniela Castro no le habla desde el funeral de su madre, pues no pudo acudir por asuntos de trabajo, por lo que su sobrina se indignó con el cantante, y según esto, no le dirige la palabra desde hace siete años. Independientemente del deslinde de Gualberto, de igual forma a él no le conviene que lo relacionen con Daniela, debido a que actualmente se encuentra promocionando su gira a los triunfadores del Festival Oti, al lado de los cantantes Cristal, Josio y Mario Pintor, entre otros, a los cuales no le interesa la mala prensa en estos momentos. Si bien cada quien es responsable de sus actos, y Benito y Gualberto no tienen responsabilidad alguna de su famosa sobrina, lo cierto es que también a ellos no les favorece aparecer en los medios como los parientes de una ladrona, y menos cuando esa mala reputación, les pudiera afectar en sus actividades laborales ante la malicia de las redes sociales y la prensa de la farándula en general. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.